Yo soy Ranset Vidente, el creador de tu futuro y estos son los horóscopos de esta semana y esto es para ti querido Libra, Libra. Es momento de tener los pies sobre la tierra porque va a haber cambios alrededor tuyo en el cual que no debe de perder el centro, ok? Cambios muy positivos, entonces tienes que tener los pies en la tierra porque que no se te sube el agua a la cabeza de sentirte poderosa o poderoso porque te va a estar saliendo las cosas también Libra en esta semana, tanto en lo profesional, tanto en el amor. Había algunos ciclos que te habías sentido muy cansado, con mucho estrés dentro de tu espalda, todo lo que es tu columna. Es más, vas a estar a retomar algunas actividades para hacer ejercicio, algunas actividades para ti, para sentirte bien, para volver. Te recomiendo mucho que vayas a un bus que un río o al mar y sientas la brisa del mar para que entres en un centro así, en un centro de energía positivo. Vas a tomar el sol y vas a pisar la tierra. ¿Qué quiere decir? Que los polos de tu cuerpo van a estar absorbiendo la energía que es lo que tanto necesitas para volver a recuperar tu centro, ok? Semana en el cual tienes que estar con los pies en la tierra, tanto dentro del trabajo. Va a haber positivas cosas positivas, pero va a haber compañeros que te van a querer sacar de tu eje, es tu centro. Así que, ojo, no los escuches y enfócate a las cosas positivas. Aquí viene una victoria para ti, viene algo positivo para ti en el cual vas a estar muy feliz en estos días. Hay un dinero que tanto lo habías estado esperando, a lo mejor que vayas a vender tu carro, o hay un dinero que tú necesitabas para seguir avanzando. Si tenías un negocio y querías un capital para ese negocio, lo vas a encontrar. Ojo, dice que si estás embarazada hay que ponerse un listoncito o un segurito en tu vientre para las malas energías, especialmente en el cambio de luna, ok? Dice que hay que tomar agua. Sí, pero lo suficiente porque siento como que tu riñón está un poquito gastados, porque a lo mejor tomaba mucho refresco o no los estabas cuidando. Es momento de hacer metabolismo, vas a estirar tu cuerpo y vas a hacer que tu cabeza esté al 100, que tu pecho, tu corazón esté relajado, ese ritmo cardíaco y que tu estómago empiece a trabajar como debe ser, porque a lo mejor te sentías inflamado o a veces te sentías como que irritado de tu estómago. Especialmente también tus piernas vas a estar en una, hacer ejercicio, caminar, correr, todo lo que tú quieras hacer lo vas a estar concretando. Escucha música del ambiente, de pájaros, del mar, del río. Trata de tener un centro, algo en tu cuerpo para motivar toda esta semana porque te habías sentido duro, habías estado duro, habías estado cansado. Entonces absorbe la energía del mar, absorbe la energía de la tierra y del sol, ok? Número de la suerte, el 6, 60, 39 y 32, 6, 60, 39, 32, color verde. Viene alguien del pasado, iniciales AL, AL, viene alguien del pasado solamente a moverte tu piso, ok? Personas que no sean necesarias, que solamente contaminan tu alma, diles adiós y brinca esa parte. Si vos te quieres aferrar a algo que no es necesario para tu cuerpo, para tu vida, la decisión es tuya. Yo soy Ramses Vidente, el que adorbe tu futuro y recuerda que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración. Dale like o compartir y suscríbete a mi canal de YouTube, Ramses Vidente. Hasta luego, chao, chao.